Lo mejor de la música clásica y popular se dará cita en el sector de Franke durante este invierno, gracias al convenio firmado entre la Corporación Cultural de Osorno y el Centro Cultural de este lugar y que este viernes se va a iniciar con la actuación de forma gratuita de la Orquesta de Cámara perteneciente a esta entidad cultural. Se trata de una iniciativa que a juicio del alcalde Jaime Bertín permitirá que los vecinos de Franke puedan disfrutar entre los meses de marzo y mayo de una amplia variedad de espectáculos de forma gratuita y lo cual dijo responde a la preocupación constante del municipio por acercar la cultura a los barrios, fortaleciendo de paso las actividades formativas y artísticas de sus habitantes. Esta jornada de extensión cultural se van a iniciar este viernes 15 a las 19 horas con la presentación de la Orquesta de Cámara de la Corporación Cultural de Osorno, por lo que se invita a la comunidad a presenciar este concierto con las mejores piezas de música clásica, interpretadas por estudiantes de colegios municipales que son becados actualmente por la Casa Edilicia local para perfeccionar sus talentos. La programación continuará durante el mes de abril con el show que brindará la conocida banda local Los Chicombos, mientras que en mayo será el turno de la poesía con la agrupación Tras la Huella de Neruda, que llevará lo mejor de este género literario a Franke. A este completo programa se añadirá además una muestra fotográfica de los Hornos Antiguo como parte de acercar el patrimonio cultural a los vecinos de este sector y la cual se va a poder apreciar desde el día lunes 18 de marzo en adelante en el centro cultural de este sector.